El cuerpo humano definitivamente no puede sobrevivir sin agua. Cuando no tiene suficiente agua pues tiene distintas manifestaciones. Cuando el cuerpo está bajo de agua, digamos deshidratado y la persona no usa la fórmula correcta, la fórmula correcta de agua siempre es el peso en kilogramos dividido por 7 igual a vasos de agua, vasos de 250 mililitros o el peso en libras dividido por el número 16 y da cantidad de vasos necesarios de agua por día, vasos de 8 onzas. Esa es la fórmula que no falla. Usted quiere tener buen metabolismo, quiere adelgazar, quiere recobrar la salud, quiere controlar la diabetes, quiere bajar la presión, quiere dormir bien, quiere tener su sexualidad, porque el agua produce ATP y ATP es energía y si hay energía señores hay salud, hay buena calidad de sueño, hay todo y si no hay energía hay enfermedades, cansancio, desgano, depresión. ¿Qué pasa? Que uno de los problemas más grandes que tienen las personas con su metabolismo es que muchos están adictos a los carbohidratos. Fíjense que cuando su cuerpo le pide algo, ¿a qué no le pide vegetales? ¿a qué no le pide ensalada? ¿Qué le pide? ¿Qué le vino a la mente ahora? Donut, chocolate, torta, pan, harina, tortilla mexicana, papa, dulce, lo que sea. Eso es lo que el cuerpo le pide. La gente se esconde por las noches como criminales y salen a hacer su fechoría y esconden las envolturas para comerse su carbohidrato refinado. Cuando su cuerpo está hidratado porque usted no está usando la fórmula correcta de agua al día y esto no se puede reemplazar con café ni con jugo ni nada, eso es agua, o sea puro H2O. Los únicos tres tipos de alimentos que existen en el planeta tierra son la grasa, las proteínas y el carbohidrato. O sea que todos los alimentos, sin importar que cultura usted tenga, están divididos entre uno de esos tres. ¿Qué pasa? La grasa contiene cero agua, la proteína tiene muy poca agua. Ahora, ¿Qué es lo que tiene mucha agua? El carbohidrato. Por eso cuando usted está consumiendo poca agua y está deshidratado, su cuerpo le va a pedir solamente una cosa. ¿Qué le va a pedir? Ya usted se dio cuenta. Carbohidrato, porque fíjese que la palabra carbohidratos se llama carbohidratos porque hidratos son agua de hidratar, quiere adelgazar, quiere recobrar la salud y quiere no estar preso en una cárcel de adicción a los carbohidratos. Usted necesita ponerse a tomar el agua que necesita su cuerpo para entonces no estar adicto a los condenados para buscar carbohidratos. Porque la verdad siempre triunfa, ahí la tienen.